Iván Roa, cofrade gaditano con gran vinculación con Chiclana, ha sido el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa en un acto que tuvo lugar en el Teatro Moderno y que les ofrecimos en directo y al que asistieron miembros de las hermandades chiclaneras, de los grupos parroquiales, costaleros, así como de autoridades municipales encabezadas por el alcalde José María Román. En su intervención, Roa realizó un pregón en verso repleto de mensajes de esperanza después de dos años en los que la pandemia impidió las salidas procesionales a las calles de Chiclana. No me despido Chiclana, pues me quedaré sin prisa donde los gallos te cantan sin negarte ni una pica como San Pedro negara. No es una hasta la vista, no es una hasta mañana, es una bienvenida a nuestra Semana Santa, la primera semana de tanta y la mejor de nuestras vidas. Y aquí posando mi escudo en Monterrazo de Arena, dejo mi oro desnudo en una estatua de piedra, bebiendo el lento diluvio con suaves gotas del néctar del sentimiento más puro que florece en esta tierra y con un miedo atroz de que termine el camino y nunca suene mi voz detrás de un atril divino, ni se escuche tras el telón los aplausos conmovidos. Aquí te dejo una flor con forma de pergamino, agradeciéndole a Dios todo lo que he vivido desde que aquí se me abrió las puertas de los sentidos y el pregón de la ilusión. Con mi sangre de afluente te juro a lágrimas lentas que no olvidaré el presente que me has hecho en primavera. Por eso te juro de vera que aquí viviré al relente clavando bien la bandera de mi casa reluciente. Cádiz fue la primera que me vio salir del vientre, el amor que me encadena las mieles de su ambiente, la que rompe mi carencia, la que sabe que se cuece en el pecho de la herencia que me atrapa y que me duele. Pero tú, chiclana bella, la que el viento se me bebe, que me hiere y me doblega con el trato de su gente, las que me abrieron sus puertas, me abrazaron lentamente, me sentaron en sus mesas con esa humildad refulgente, aquí me tendrás sin reserva hasta el día de mi muerte, siendo tú mi costalera, siendo yo tu penitente, recorriendo tus aceras, deshojando primavera desde hoy y para siempre. El pregonero que fue presentado por José Manuel Lechuga realizó un recorrido por todas las cofradías chiclaneras a la Virgen de los Remedios, a Santa Ana y a la Virgen del Rocío.